¿Puropete de dónde, don Félix? De la hacienda. ¿Qué le pasó, don Félix? Sucede que estábamos por el ejecutivo, recibiendo un problema de un agua. Y nos sorprendieron unos atracadores, dos, en un motor. Éramos tres personas, mi esposa y yo, y otra señora. A mí me robaron el celular, dinero y mi documento. Y a la esposa mía, el celular. A la otra no le cortaron nada. ¿Y tenía una pistola? ¿Y de qué andaban ellos montados? En un motor. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Cómo te van a ir en juez, Santiago? Ha habido demasiado fuerte, demasiado fuerte. No hay formas cómo uno defenderse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender? Si no hay la manera de cómo uno defenderse. Mamita, el patrullo es para allá, para las ciencias. ¿Cómo usted ve el patrullo es para allá de policial? Para las ciencias ellos andan, a veces sí. Nosotros allí no hemos sentido, gracias a Dios, casi nada. Pero en el entorno que nos quedan alrededor, es una cosa difícil. ¿Primera vez que te lo atracas, primera vez? Sí, primera vez así. Pero sí, un día me robaron la cartera. Otro día, ¿qué es lo que tú te robaste? ¿Qué es lo que te robaste? ¿Qué es lo que te robaste? Dinero, pero no así, con pistola. ¿Qué es lo que te robaste? ¿Qué es lo que te robaste? Ay, 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 creía que morí en ese momento. Porque nunca lo viví en ese momento. ¿Qué le decían yo a usted? Ellos me decían que le dieran todo. Y yo con mi calma, busqué el celular al paso y lo saqué. Le dije, mire, lo único que tengo es esto. No me lleve la cartera porque no tengo nada. Solo tengo los medicamentos y mi lente. Y ese no vio a la otra joven. Después, chequeó mi esposo, pero el muchacho que estaba en el motor, le boció tres veces. Quítale la cartera, no se la deje, no se la deje. Yo ahí, desesperada, que así la dije. Señor, no permita que él se baje y venga ahí y me la quite. Pero en el momento que está chequeando mi esposo, viene un carro pasando y se le tomó un chino. Cuando llovieron, ahí se desesperaron. Entonces, dejó mi esposo y se fueron. Pero mi cartera fue víctima. Me dio un brazillo. Margarita, pues. Gracias.